Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video del canal donde, como verán, tenemos aquí una obra maestra que es el libro Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Y este no es el libro de la reseña, sino que es el libro de la entrevista, donde la idea es poder sacar un tiempo edificante donde el contenido pueda nutrirnos, también, ¿por qué no formarnos, darnos formación y cultura alrededor de lo que es la historia del pensamiento cristiano? Y estamos ahora mismo con su escritor, el autor, Justo González, nuevamente por segunda vez en el canal. Bienvenido, Justo. Muchas gracias, muchas gracias, hermano Rodo. Es un gran gusto estar con usted y otra vez, cada vez que me reúno con usted, es un placer. Y quiero darle también saludos a cualquier hermano o hermana que esté mirando este programa. Excelente, muchísimas gracias. Realmente el tiempo va a ser bien invertido y vamos a arrancar con esto, que es un libro que ya les vamos a hacer la reseña en el canal, porque es un libro de casi mil páginas, casi 970 páginas, llenos de información, pero también un análisis profundo de lo que es la historia del pensamiento cristiano. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo hizo para escribir tanto? ¿Cómo fue que comenzó y dijo, bueno, tengo que hacer este libro sobre este tema tan particular? Justo. Bueno, le voy a decir, para escribir tanto se escribe una letra cada vez, así que desde letra en letra se llega a palabras y de palabras se pasa a oraciones y llegamos al libro. Si uno se puede pensar demasiado en lo que hay que hacer para terminar, nunca empieza. De manera que hay que empezar por ahí. La segunda cosa es que cuando yo, hace muchos años, hace 61 años, va a ser ahora el mes que viene, yo terminé mi doctorado, yo sabía que lo que había aprendido allí era necesario de alguna manera compartirlo con la iglesia y sobre todo con las personas que se estaban preparando para ser líderes en la iglesia. Salí de ahí a enseñar al seminario y enseguida me pusieron a dar un curso sobre lo que era mi especialidad, que era la historia del pensamiento cristiano. Empecé a trabajar allí y entonces llegó un proyecto que había para publicar libros para escuelas teológicas, que tenía fondos de allá de Ginebra y lo iban a publicar en Buenos Aires y me pidieron, yo me puse en contacto con ellos y sugerí la necesidad de ese libro y me dijeron que sí y empecé a escribirlo. Fue un libro interesante porque lo que yo hice fue que escribía cada capítulo y entonces el trabajo que tenían que hacer los alumnos en la clase era cada uno se ocupó de un capítulo, eso fue el primer volumen, cada uno se ocupaba de un capítulo y tenía que hacer un trabajo en la biblioteca de ver lo que faltaba, lo que estaba mal, lo que no estaba claro, así que fue la cosa en conjunto casi. Así se publicó el primer tomo y después entonces, el segundo, se publicaron en Buenos Aires y entonces esa casa cayó y quedó en quiebra. Pero en ese momento mismo me pidieron que lo hiciera en inglés, de manera que, usted no lo sabe, pero está escrito originalmente en español en los volúmenes 1 y 2, pero entonces como el 3, la casa de Buenos Aires no sabía, no lo iba a publicar, pues lo hice en inglés para después traducirlo de español. Así que salió primero en inglés la serie completa, en aquella época eran tres volúmenes de tapa dura y costaban 8 dólares cada uno, ahora son de tapa blanda y cuestan 50 dólares cada uno, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que de ahí, claro, después otra casa, la editorial Caribe se interesó y se publicó en tres volúmenes como originalmente. Y aquello también se agotó y la editorial Caribe cerró. Y entonces la casa Caribe me pidió que hiciera un, hiciera el día un poquito más y para publicarlo ellos y eso fue lo que se hizo. En el tanto del inglés, pues se tradujo, bueno, el español se tradujo al portugués y entonces el inglés lo han traducido a otros idiomas, chino, coreano, japonés, especialmente en Asia. Pero esa ha sido la historia de ese libro. Francamente, ya a veces digo yo que es un pecado de mi juventud. Porque ahora que sé lo que no sé, no me debería escribirlo, ¿no? No, no, excelente, excelente. Aparte, a muchos les pasa eso, ¿eh? A los 20, 30, 40 y uno se anima a hacer cosas que después realmente dice, ¿cómo hago esto? Y de hecho ha pasado con muchas personas que han hecho tremendas obras y también Dios ha estado en el asunto, ¿no? Porque le ha dado vitalidad, fuerza, ganas, tiempo, recursos, como decirlo. Y ahora como decir, wow, si lo tengo que hacer de nuevo no sé si lo haría. Pero igual la experiencia, la experiencia y de hecho no deja de ser un legado para las generaciones siguientes el libro de la historia del pensamiento cristiano. Nosotros tenemos en el canal justo una reseña de otro de sus materiales que es la historia del cristianismo. Un libro también muy grueso que te dejo aquí el link de la reseña para aquellos que están allí y la quieren ver. Se lo dejo aquí, es excelente ese libro. Pero claro, historia del cristianismo y ahora este se llama historia del pensamiento cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre los dos libros dicho directamente por usted? Bueno, la diferencia está en que la historia del pensamiento cristiano trata casi exclusivamente sobre eso, el pensamiento, la teología, lo que los cristianos pensaban, decían, etc. La historia del cristianismo trata sobre eso, sobre la vida de los cristianos. Me parece un poco desafortunado que esa separación se haya hecho en realidad. Porque el pensamiento siempre tiene lugar dentro de la vida y la vida lo afecta y el pensamiento afecta a la vida viceversa. Así que hay una especie de diálogo que se pierde cuando se separa eso como se ha separado tradicionalmente en prácticamente todos los currículos teológicos, etc. Si yo tuviera, estoy pensando en intentarlo, pero no sé cuánto tiempo el Señor me dará. Pero si yo tuviera el tiempo necesario, me parece que sería hora algún día de escribir una historia que incluyera más de la vida en el pensamiento. La historia del cristianismo está escrita mucho más para que sea leída fácilmente. Ahí se habla de teología, pero se habla de teología en medio de la vida, de las luchas, de la gente, qué es lo que estaban haciendo, por qué decían esto, cuáles eran los problemas, etc. La historia del pensamiento cristiano está escrita más para que el deber ajera penetrar en el pensamiento de esas personas. Y se dice muy poco acerca, algo hay que decir siempre, pero se dice muy poco acerca de esos conflictos, esas esperanzas, lo que estaban pasando, etc. Y sobre todo cuando hablo con personas justo que son más de un nivel escolarizado, también académico, y que les interesa no solamente el pensamiento cristiano bíblico, sino intentar indagar y meterte en la historia como si fuera una serie con muchas temporadas de lo que fue los tiempos previos al nacimiento de Cristo, porque un poco de eso abarca el libro en sus primeras partes. Luego lo que fue, bueno, el pensamiento cristiano en los apóstoles, en la primera iglesia primitiva, y luego a lo largo de todos los siglos, abarcativos, pero por eso tantas páginas escritas, con cada una de las manifestaciones filosóficas también, y aún también muchos errores doctrinales que tenían que ser enfrentados. Háblenos un poco de eso, por favor, Justo. Bueno, de eso se puede hablar mucho, de eso se escriben esas mil páginas que usted dice y todavía hay mucho más que se podía decir, ¿verdad? Déjeme decirle, en realidad, parte del propósito de ese libro en lo profundo. Hay un dicho que a veces me llama la atención, que es que el ser humano es casi el único animal que mete la pata dos veces en el mismo hueco, en el mismo hoyo, ¿verdad? Pero también nos pasa eso no solamente a los humanos individuales, sino también como una tradición como sucede en la iglesia cristiana. Y muchos de los errores que vemos hoy se vieron ya en el 5 segundos, o se vieron en el tercero, o el cuarto, o el 16, lo que sea. Y una de las mejores maneras de evitar meter el hoyo y meter las patas en ese hoyo es saber que el hoyo está ahí. De manera que parte del propósito de escribir ese libro es eso, de hacernos ver los hoyos y los puntos altos también, las glorias y todo, pero las dos cosas. Si es verdad que el ser humano es el único animal que mete la pata dos veces en el mismo hueco, también es verdad que los humanos tenemos la ventaja sobre la mayoría del reino animal de poder decirle a otro dónde está el hueco y advertir, y poner un cartel que diga, cuidado aquí. De manera que si una persona, por seguir con el mismo lenguaje, metió la pata aquí, pues habrá un cartel allí, habrá anuncios y parte de lo que llega a hacer con ese libro es poner un cartel que diga, ojo, aquí hay un hoyo. Tenga cuidado. Y también decirle, mire, si usted va por allá, va a subir allá a aquella altura y va a tener un bellísimo panorama de lo que es la fe cristiana. Y que las dos cosas van juntas y hay que conocerlas las dos. Para no solamente no meter la pata en el hoyo, sino también para poder subir a las cumbres. Y subir a esa cumbre que siempre tiene un encuentro con el Creador. Y la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. La Palabra de Dios siempre fue la misma. Más allá de sus originales y sus idiomas y toda la cantidad de copias y copias de copias que se hicieron, la Palabra de Dios llegó al punto de que la Iglesia finalmente tuvo un canon. Pero ¿por qué las personas han tenido la intención y la inclinación a tergiversar la Palabra de Dios? Y como usted lo dijo, desde las mismas cartas de Pablo. De hecho, le digo justo haciendo un paréntesis cortito, que un día me puse a ver e indagar en las cartas del Nuevo Testamento, las 27 epístolas o evangelios o cartas generales o el libro de Apocalipsis, si hay alguna arenga contra las falsas doctrinas o falsas enseñanzas o falsos maestros. Y en todo el Nuevo Testamento, menos en Filemón, que es una carta personal, se hace alusión a la falsa doctrina, a los falsos maestros, a la profecía también de los que vendrán después también con esa actitud de anticristo o falsos cristos o falsos, digamos, posicionamientos de la fe cristiana. Y es increíble, ¿no? Es increíble. Y todo eso se fue también transmitiendo a lo largo de la historia, ¿o no, justo? Bueno, sí. Ahora, hay que ver que la falsa doctrina tiene... Hay dos tipos de falsa doctrina. Vamos a empezar por ahí. Hay la falsa doctrina del que a propósito inventa algo por alguna razón. La verdad es que en la historia de la iglesia hay muy pocas de esas. Últimamente hay algunos que lo hacen por aprovecharse porque hay ganancias económicas, lo que sea. Pero en realidad eso nunca ha sido una gran amenaza. El problema está en que mucha de la falsa doctrina nace de una buena voluntad por indagar acerca de la fe. Y en ese indagar, pues como no sabemos de esos hoyos de los que estamos hablando, pues usted cae en una posición que hace 15 siglos, hace 20 siglos, la iglesia vio que era una amenaza al sentido central del evangelio. Y por tanto, como usted no lo sabe, usted empieza a decir eso. Mira lo que ha descubierto. Y en realidad lo que usted ha descubierto es un gran hoyo en el que cayó alguien allá en el siglo II. Y al mismo tiempo, hay que decir que en cierto modo toda doctrina humana es falsa. Es cierta, pero no es perfecta. Porque solamente Dios es la verdad. Y todo lo que nosotros tenemos son esas experiencias que Dios nos da y que entonces tenemos que interpretar para ser fieles. La Biblia siempre es la misma. Pero quien la dé siempre es diferente. Y esas diferencias se reflejan en la doctrina. La Biblia que Lutero leyó es la misma Biblia que Agustín leyó. Y Lutero estaba muy de acuerdo con Agustín y usaba a Agustín en muchas cosas en su lucha contra la iglesia que le perseguía. Pero también Lutero decía que Agustín se había equivocado en muchas cosas porque mira que aquí está y usando su diferente perspectiva veía en la Biblia cosas que Agustín no había visto. Y eso me parece que es parte de lo precioso de la historia del pensamiento cristiano. Y es que nos hacemos partícipes de gente que está mirando la Biblia desde toda clase de perspectivas diferentes. Y eso no quiere decir que debemos estar de acuerdo con ellos. Pero sí quiere decir que debemos por lo menos escucharles y ver hasta qué punto nos enseñan algo nuevo en la Biblia que no habíamos visto. Sí, y con respecto de eso algo nuevo en la Biblia que no habíamos visto. Creo que la Biblia es la palabra de Dios como lo dijimos también en la entrevista anterior que le digo a la gente si quieren ver la entrevista anterior le dejo aquí el link de ese video de la entrevista anterior con Justo González de el libro Cómo leer el Apocalipsis. Tremendo, realmente muy apetecible, muy potable, muy nutritiva esa entrevista justo. Pero le quiero decir esto. Creo que a lo largo de la historia, y me pasa con personas que no tienen mucha idea de la historia del cristianismo, y creen que, por ejemplo, la historia de la iglesia siempre fue evangélica. O sea, el evangélico de hoy o del siglo XIX para acá. Y es la iglesia evangélica. Y claro, mucho de la historia, les diría, usted me puede ubicar porque el maestro es usted, con respecto desde Constantino para acá, se habla mucho de la iglesia católica y de muchos de los representantes filosóficos del pensamiento cristiano, y aún también desde el punto de vista de que eran sacerdotes de la iglesia católica. Y claro, alguno se levanta contra eso y dice, ¿cómo puede ser posible que se hable tanto de la iglesia católica y esas cosas que suelen pasar, no? ¿Puede desaznarnos al respecto de esto? ¿De por qué aparecen muchos siglos de la historia de la iglesia y del pensamiento cristiano exponentes que pertenecían a la iglesia católica apostólica romana? Bueno, primera cosa, no pertenecían a la iglesia católica apostólica romana. Bien. Pertenecían a la iglesia católica, que en ese nombre era la época que se daba a todos los cristianos, excepto los que estaban por allá en posiciones extremas de fase aductiva, pero era la iglesia católica, que quiere decir la iglesia que incluye a todo el mundo la iglesia universal. El nombre de católica romana y todo eso vino precisamente en el siglo XVI para distinguirse de los evangélicos. Y empezaron a enfatizar entonces lo que había surgido ya antes, pero que en ese momento se vuelve una doctrina cada vez más fuerte, que es el énfasis, la centralización, el papa y todo eso. Y es en el siglo antepasado que al fin declaran al papa infalible y todo eso, que no tenemos que entrar en eso por ahora. Pero el punto principal a su pregunta es el siguiente. Si no fuera por esa gente, no tendríamos la Biblia. La Biblia que yo tengo, en español la vamos a decir, es una Biblia que fue copiada en hebreo y en griego, una y otra vez, y después traducida al latín y también copiada una y otra vez, pero vamos a ver al griego y al hebreo, que eran los idiomas originales. No tenemos manuscritos de esa Biblia, los más antiguos, excepto pedacitos, es decir, fragmentos, un pedacito que se encontró, diez palabras, algo de eso, pero de estos más o menos completos no tenemos ninguno antes del siglo IV, que es precisamente la época de Constantino, es después de Constantino. Y la gente que lo copió, de ahí para acá, todos vivieron después de Constantino. Y todos participaron de errores. Pero me parece que lo primero que tenemos que saber es que nosotros también participamos de errores. Y el que aquellos hermanos, como los padres estamos en desacuerdo en muchas cosas, en muchísimas cosas, el que aquellos hermanos elevamos la Biblia, quiere decir que, de alguna manera, Dios nos usa a nosotros aun cuando estemos equivocados. Y que nosotros tampoco lo sabemos todos. Y que cuando haya otra reforma, porque el día de hoy es el presente también necesita reforma, cuando haya otra reforma, digamos en el siglo XXIII, XXIV, yo qué sé qué, nos mirarán a nosotros y dirán, ay, mira, qué equivocados estaban en este punto. Y nos echarán a la basura, quizás, como nosotros queremos echar a la basura a aquel monje que allá en el siglo VIII copió la Biblia. Pero nuestra tarea ha sido dejarse a ellos. De igual manera que la tarea de ellos fue darnos a nosotros. Sí, sí, totalmente, justo. Ahora, lo bueno de la historia es que uno no tiene solamente la posibilidad de reflexionar sobre el pasado, sino también adelantarse, prever hacia el futuro y darse cuenta de que también, hoy en día, aunque intentamos hacer todo de la mejor manera posible, también podemos llegar a cometer errores. De hecho, aun en las editoriales que realizan la palabra del Señor en las diferentes opciones o Biblias de estudio o traducciones, o aun el trabajo de más de una década, década y media de conformar una nueva traducción, también tiene revisiones cuando se imprime y tiene errores que corregir. Y así se da una primera edición, una segunda edición. Y así estamos nosotros en el presente hoy, haciendo lo mismo, pero con máquinas, con imprentas electrónicas y con papeles y todo eso. Pero de alguna manera es el mismo desafío, como usted lo acaba de decir. Sí, indudablemente, indudablemente. Le voy a decir, constantemente se están descubriendo errores de imprenta. Yo, como autor, le puedo decir que, por mucho que yo lo revise, cada vez que me llega un libro nuevo, lo primero que le veo es un error imprenta. Y lo he revisado diez veces. Pero eso es una cosa, solamente un detalle. Pero aparte de eso me parece que lo importante es saber que la palabra de Dios nos habla a todas las generaciones. que la Biblia no cayó del cielo ayer. Que hubo cristianos a través de todos los siglos. Y es gracias a esos cristianos y cristianas que tenemos la Biblia. Y que, por tanto, no podemos sencillamente echarlos a ellos a un lado y decir, no, esa gente no cuenta. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, tú allá en un monasterio, metido en unos rituales que hoy yo no entiendo y no veo por qué. Sin embargo, sacaste horas y horas para mano, letra, letra, con una pluma que era un pedacito de una pluma de ganso y debías que meterla en una tinta, debías que hacer tu propia tinta. Te dedicaste a eso y me la diste. Ay, estabas equivocado en eso. Pero bueno, pero me diste la Biblia. Y yo creo que pasa lo mismo. Gracias, pastor, evangelista, que me trajiste el evangelio, me hiciste conocerlo. Ahora estoy en desacuerdo contigo en este mundo, pero gracias, gracias, gracias. Porque tú me trajiste el evangelio. Lo contrario me parece que es una falta de respeto a todas esas generaciones. Debo decir, para que usted vea lo que usted estaba hablando antes de que deseamos eso todo a la basura, porque es católico. Primera vez que yo estaba enseñando la historia de la iglesia, precisamente. Estábamos ya, como habíamos dado todo el periodo de las persecuciones, habíamos llegado a Constantino, estábamos ya como por el siglo VII, cuando un estudiante me dice, oiga, profesor, todo eso está muy interesante, pero ¿cuándo llegamos a los cristianos? Si los cristianos somos nosotros, los que no sean como nosotros no son cristianos. ¿Qué dirán de nosotros las generaciones futuras? Déjenme decir una cosa, hay quien dijo, un poco escasarado, pero hay quien dijo que la historia es profecía vuelta al revés. Y yo creo que en cierto modo la profecía es historia vuelta al revés. Yo sé que el sol va a salir mañana, porque lo he visto salir, y otras generaciones lo han visto salir miles y miles de veces. Si no supiera eso, no podría anunciar que el sol va a salir mañana. Claro, puedo equivocarme, puede que venga el señor y que no venga el señor, pero la única manera que tengo de predecir el futuro, es conocer el pasado. Y eso que lo hacemos en la vida diaria, hay que hacerlo también en la vida de la iglesia. Sí, sí, sí. Y aparte de aprender, vio esa frase que dice, solamente no se va a repetir la historia cuando aprendemos de la historia, ¿no? Y creo que es tan importante, y usted como historiador de tantos años, justo tantos años, viendo el libro, hay muchísimos capítulos, puntos, subpuntos, cada una de las páginas, viendo todo, todo, pensadores, pensamientos, conexiones, ubicaciones geográficas, influencias, bueno, todo eso, ¿no? Ahora, cuando llega al siglo, digamos, XVI, XV, hay un punto que dice como punto final de una era, ¿no? Esa parte donde se hace un vuelco, ¿tan así pudo haber sido con el surgimiento de la Reforma Protestante? Indudablemente, pero no fue solamente la Reforma Protestante, hay que ver varias cosas. Posiblemente tan importante como la Reforma Protestante fue el mal llamado descubrimiento de América. Digo, fue el descubrimiento de Colombia, estaba perdido, era el que no sabía dónde estaba. Pero bueno, pero, lo que surgió de esos acontecimientos, todavía no sabemos qué va a ser. en el siglo XXIII, quizá alguien diga, mira, lo más importante que pasó en el XVI no fue la Reforma, fue la conquista. Es posible, no sé, pero me parece que hay que ver que en ese siglo XVI estaban pasando muchas cosas. Se había inventado, poquito antes de las Reformas, se había inventado de imprenta de tipo móvil. y eso fue un invento que tuvo tanto impacto en aquel momento como ha tenido los medios cibernéticos en nuestro siglo, en nuestro siglo y medio. En otras palabras, todas las cosas nuevas que usted ve, que ya lo que yo aprendí a hacer y a estudiar y a mirar, todo eso, se queda chiquito con todo lo que hay ahora en ese mundo de Internet y con todos los peligros, toda la basura que hay ahí también. Y lo mismo pasa en el siglo XVI con la imprenta. El primero, después de un poquito que hizo Sabonarola también, pero el primero que usó la imprenta para fines de, en buen sentido, propaganda cristiana, propaganda teológica, fue el Martín Útero. Cuando él clava las tesis, esas tesis, las clavó para que se discutieran en la universidad. En latín, alguien la tradujo, la imprimió y a los pocos, en pocos meses estaba por todo de man y ya estaba creando el tremendo revuelo que creó aquello. Eso es otro factor. La antigua unión de la Europa Occidental se estaba deshaciendo. Hasta esa época, todavía se pensaba que no había, no había países. La gente decía que yo soy de este pueblo. o de esta zona, ¿verdad? Pero ahora empiezan a surgir los países, ¿verdad? Se une Francia, se une Inglaterra. Poco después de Lutero, Inglaterra se une también con Escocia. Sale España, España no existía. El primer rey, verdaderamente, de España, así, fue Carlos V. punto. Porque Isabel era reina de un lugar y Fernando era reina de otro lugar. De manera que estaban sucediendo muchas cosas diferentes y en medio de todo eso hay un reto a la fe cristiana. Vas a ser pertinente para este mundo nuevo. Y parte de lo que sucede con la reforma es esa pertinencia. Y claro, hay quien no quiera hacer eso y por eso es que hay la resistencia a Lutero y a todo lo que está pasando. Déjenme dar nada más con un ejemplo sencillísimo. Lutero y los protestantes todos empezaron a tener el servicio en la lengua del pueblo que llaman el vernáculo. En cada país lo que la gente hablaba y decía. Y la reforma los católicos no, no, tiene que ser un latín porque esa es la lengua que se ha hecho siempre. Y hoy pasa lo mismo entre muchos evangélicos que le están diciendo que hay cosas nuevas que hacer y dicen no, 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 tiene que ser de esta manera porque así la hicimos siempre. Sí, y a la vez es un debate, un debate que en realidad estamos teniendo ahora porque, bueno, están surgiendo de la Reina Valera revisada para acá tenemos un montón de traducciones nuevas de la Biblia donde siempre antes la mayoría era Reina Valera en castellano y hoy hay de todo, ¿no? Y tenemos ese debate que usted también lo está experimentando desde el punto de vista de la historia pero también hoy en día con referencia a la palabra de Dios en las diferentes traducciones que se han creado y, bueno, las diferencias semánticas y de significado y la ubicación de una palabra y por qué no la otra y así que en realidad siempre han habido entre traducción y traducción diferencias pero hoy se ve que estamos como en la, no sé, ¿qué opinas al respecto de eso? Que estamos como en la generación de traslado, De traspaso de una nueva traducción como cuando fue, no sé, los años 60-70 lo que fue pasar de la 909 a 1960 aunque un poquito nos vamos a un brazo del árbol que estamos aquí en la historia pero un poco también tiene que ver con el pensamiento cristiano y el traslado de doctrina no fundamental pero sí de algunas palabras o pensamientos bíblicos por el cambio de traducción también. Indudablemente, mire, primera cosa, toda la palabra, traducir exactamente es imposible, yo no conozco, conozco varios idiomas en ninguno sé cómo se dice de verdad lo que decimos cuando decimos simpático. Pedro es simpático, eso no se puede decir igualmente, hay varias palabras en cada idioma que dice un lado es buena persona, tiene buena personalidad, lo que sea, pero simpático lo que quiere decir eso no sabemos cómo decirlo sino en español. Si yo quiero traducir eso tengo que escoger entre una de varias alternativas en otro idioma y eso sucede siempre en toda traducción. Eso quiere decir que hay un valor en cada varias traducciones porque quien no conoce el idioma original y no sabe lo que quiere decir simpático y está leyéndolo en inglés y tiene cuatro traducciones pues dice mira, lo que aquí dice es algo que incluye todo esto. De manera que las varias traducciones son buenas. Pero por otra parte hay otro caso y es que bueno, déjeme hacerle una historia también que creo que es una lección para todos nosotros. Hace muchos años yo estaba aquí en los Estados Unidos en un pueblo allá con un pastor que había terminado su educación en el tercer grado. Tercer grado de primaria y se había dedicado después a otra cosa al trabajo y después había llegado a ser pastor y ahora estaba estudiando pero en su casa no te había tenido ningún estudio formal y había mucho ruido porque estaban los muchachos y nos vamos a la oficina de él y veo que allí tiene abierto en el escritorio un nuevo testamento en griego. Digo, hermano, ¿cómo es eso? Dice, no, no, es que yo me he dedicado a estudiar estos idiomas porque yo no sé cómo le voy a pasarme la vida predicando de un libro que no puedo leer. Eso es respeto a la palabra. No quiere decir que hay que aprender griego y grego todo el mundo pero quiere decir que tiene que haber un sentido de verdad de querer conocer todo lo que se pueda y no decir, bueno, eso es muy difícil, no, no lo voy a hacer. Ese señor para mí fue un maestro en realidad de qué cosa es respeto a la palabra. Respecto a las traducciones lo que pasa también es que se ha cambiado el contexto con el cual se ve la vida. Hasta que hubo imprentas la gente no tenía Biblia en su casa. La tenían los muy ricos, unas Biblias muy caras, muy adornadas, con dibujos en color, etc. Y la tenía, cada iglesia la tenía, cada parroquia, pero a base de mucho trabajo para copiarla. Entonces la gente no podía ver la Biblia en la casa. Eso quiere decir que buena parte del culto se dedicaba a leer la Biblia y eso desde el principio. Se podían pasar dos horas, tres horas leyendo la Biblia en voz alta porque era la única manera que la gente tenía de conocerla. Con la invención de la imprenta surge una situación diferente que ahora es posible leer la Biblia en su casa y cada cual la tiene en su casa. Y ahora hemos llegado al otro extremo que yo he estado en cultos en los cuales no se lee la Biblia. O se lee un versículo y ese versículo se saca del contexto porque no se va a leer todo lo demás que dice y se dice en ese versículo lo que no le parece y no se conecta con toda la historia bíblica. Ahora digo eso porque cuando la Reina Valera se escribió y en eso está su valor, se escribió para que fuera vamos a decirlo así una Biblia litúrgica. se escribió para que tuviera ritmo, para que tuviera belleza cuando se lee en voz alta. Tanto como para entenderla pero también para eso. si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que se tiñe. Eso es idioma antiguo pero ninguna de las Biblias modernas se compara con ese carácter y no porque no se pueda hacer sino por eso cuando se están traduciendo se está pensando en la persona que la está leyendo en su casa sola. Así es justo sí realmente es un punto especial el tema de las traducciones bíblicas y da para otra entrevista pero lo dejamos ahí picando porque todo esto viene de la mano de lo que fue bueno desde esa ruptura general del siglo XVI con el surgimiento de todo el descubrimiento de América la conformación geográfica diferente un pensamiento diferente más crítico con respecto a la Iglesia Católica sobre todo centralizada en Roma y todo una gran gama de pensadores filósofos y un montón de cosas que surgieron a raíz de la Reforma Protestante y allí también el libro le ocupa mucho espacio a lo que fue la historia del pensamiento cristiano después de la Reforma ¿qué tiene para decirnos al respecto Justo? Le puedo decir lo siguiente yo sigo ahí no solamente el pensamiento evangélico protestante sino también el pensamiento católico porque es importante entender que parte de lo que sucedió después de la Reforma fue que vino toda la modernidad las cosas modernas y en general eso es un poco de pintar la brocha gorda y hay que hacer las cosas más finas pero en general la Iglesia Católica reaccionó violentamente contra todo lo moderno y en general las Iglesias Evangélicas adoptaron lo moderno el primer ejemplo que ya le mencioné es que los idiomas modernos vinieron a ser los idiomas de las Iglesias Evangélicas y la Iglesia siguió hasta el siglo pasado con el latín como el idioma único idioma para el culto pero empiezan a surgir otras cosas nuevas todos los movimientos democráticos y llega el punto que la Iglesia Católica el Papa el Papa Pío IX a fines del siglo XIX emite un decreto que se llama el sílabo la lista de errores y entre esos errores está que debe haber escuelas que no sean manejadas por la Iglesia que la Iglesia no debe estar unida con el Estado y de ahí para adelante sigue esa fue la actitud de la Iglesia Católica hasta el segundo concilio Vaticano cuando las cosas cambiaron y empezaron a ver cómo nos ponemos y la palabra grande de Juan Pablo II fue ayornamento traer las cosas al día de hoy porque la Iglesia estaba atrasadísima porque había estado fuera de eso por su lado las Iglesias Evangélicas tendieron a aceptar todo lo que fuera moderno yo me acuerdo de muchachos allá en mi país con mis polémicas siempre con los católicos y los curos casi todos mis compañeros eran católicos antiprovestantes yo pensé que y en toda esa polémica para mí el gran orgullo era que nosotros somos modernos nosotros estamos al día ustedes no están con esas cosas abiertas pero llega el momento en que cuando esa modernidad empieza a crear dificultades pues a veces las Iglesias Evangélicas se van por un lado se van a lo que se llama el modernismo ¿verdad? dejan al lado buena parte de lo importante de las doctrinas tradicionales de la fe y hoy estamos buscando cómo estar sí relacionados con la cultura la situación de hoy pero de una manera que sea que sea fiel a a a toda esa historia nuestra a a la la doctrina que hemos mantenido y hemos aprendido a través de los estudios ¿está? y me parece que eso es parte de lo que ha pasado en los últimos que está pasando en estos días bien y ¿qué opina al respecto del posicionamiento de las diferentes corrientes o bueno ¿cómo decirla? ¿vío? como se dice luteranismo que calvinismo que todo lo demás que la todo lo que son el pensamiento de lo que fue los reformados etcétera 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 el puritanismo y todo eso muy arraigado no solamente a un concepto cristiano o doctrinal sino también a relaciones de poder creo que no pudimos nunca desprendernos del concepto de la historia del cristianismo en relación justamente a valer la redundancia las relaciones de poder y la ambición de poder también de personajes representativos de la iglesia a lo largo de los siglos bueno déjeme empezar por decirle que Lutero no era luterano lo que es más Lutero escribió un documento en el cual dice que él no quiere que nadie diga que es luterano y ahora todo el mundo dice que es luterano digo la gente que es luterano y Calvino no era calvinista y Wesley no era Wesley llano el calvinismo que nosotros conocemos como calvinismo hoy se inventó en el siglo XVII un siglo después de Calvino el que hoy se vino a conocerse como luteranismo fue el resultado de una serie de polémicas entre los que seguían las doctrinas de Lutero y el calvinismo y también tomó su forma física en el siglo XVII no en el XVI ahora había unas diferencias entre Lutero y Calvino como hay siempre entre todos los teólogos Lutero tenía mucho más respeto por las autoridades civiles Calvino menos y eso se entiende otra vez por el contexto Calvino no era no era ginebrino él era el formador de Ginebra pero él no era suizo estaba ahí exiliado de Francia porque el de Francia estaba persiguiendo a otros de Tantes Lutero tenía el apoyo del príncipe que gobernaba donde él estaba y si no hubiera sido por ese príncipe y otros Carlos Quinto hubiera acabado con él de manera que él tenía un gran respeto para eso y eso quiere decir que el luteranismo nunca quiso ver en la palabra de Dios un modo de cuestionar las autoridades del modo que lo hicieron los calvinistas los reformados y por eso usted puede ver fácilmente que del calvinismo surgieron un montón de revoluciones ¿verdad? surgió la revolución bueno Holanda se rebeló contra Felipe II precisamente por cuestiones de religión otras cuestiones pero también cuestiones de religión ellos eran calvinistas y en Escocia pues se rebelaron contra Reina y le pusieron a la Reina y crearon un país independiente digo ya era independiente pero crearon un país protestante porque eran calvinistas también y cuando vino la revolución en Inglaterra que le cortaron la cabeza a Ricardo I fueron gente de tendencias calvinistas los que lo hicieron y eso se ve hasta el día de hoy el autoranismo se ha extendido básicamente de una manera geográfica son países contiguos las grandes ilesas autoranas están excepto ahora que hay algunas grandísimas en África y demás pero tradicionalmente las iglesias autoranas estaban todas en un centro de Europa en Alemania y entonces en Escandinavia Dinamarca Noruega Suecia etcétera mientras que las iglesias reformadas estaban no solamente en Ginebra es decir en Suiza sino también en Escocia y en los Estados Unidos y y en Hungría y lugares que no tenían contacto uno con otro pero porque eran gente que habían ido exiliados los ultranos eran gente que iban a ver a los gobernantes gobernante a gobernante etcétera los reformados eran mayormente exiliados pues habían ido exiliados huyendo de distintos regímenes a Ginebra y volvieron entonces pasaron a crear iglesias como esa así que hay una diferencia grande pero esas diferencias ya en el día de hoy no cuentan porque cuando vino Hitler por ejemplo la iglesia confesante fue una unión de todas las iglesias evangélicas no todas porque había algunas que como sucede hasta el día de hoy en muchos países estaban de acuerdo con todas las barbaridades que hacía el gobierno porque el gobierno las apoyaba y quería buscar el apoyo del gobierno pero hubo un grupo de gente que se reunió y creó una iglesia distinta que se llamó la iglesia confesante que era la iglesia que decía no y varios de ellos murieron pero eran luteranos y reformados a la vez y ya para ellos eso no importaba porque lo que importaba era el señorío de Jesucristo y que Hitler lo estaba negando estaba negando la humanidad de los judíos y eso muy bien justo la verdad que sí sí todo lo que hablamos la realidad de lo que aún también los nombres porque yo creo que aún hoy en día a mí me dicen vos que vos que que sos yo soy cristiano le digo porque la verdad que me aferro solamente a lo que dice con la iglesia de Antioquía cuando llamaron cristiano por primera vez a los creyentes en Jesús me aferro más a eso porque aún decir evangélico u otras denominaciones a mí me da cosita no frente a los de mi misma fe donde bueno me tienen que posicionar en algún lugar no estoy en desacuerdo con eso pero frente a los inconversos cuando a mí me preguntan que sos yo le digo que soy cristiano simplemente eso ¿qué opina con respecto a eso justo? bueno indudablemente déjeme decirle que el movimiento en busca de la unidad cristiana nació no en los centros no en los centros de Europa ni de los Estados Unidos o que sea nació en los campos misioneros porque imagínese usted que usted está digamos en Tailandia de misionero y usted tiene un vecino con quien usted está hablando de la fe cristiana y ese vecino está muy interesado y está a punto de decirle que sí que quiere unir y quiere aprender más y le dice bueno pero tú eres presbiteriano y eso es lo mismo que los bautistas y entonces usted en lugar de hablar de Jesucristo tiene que hablarle de los presbiterianos y los bautistas y cuando ya el señor entiende ese señor entiende lo que son los presbiterianos y los bautistas le dice bueno y los luteranos y los metodistas y el mensaje no se da se pierde se pierde en medio de cosas que yo imagino que cuando cuando estemos en la presencia del señor vamos a ver cuán tontas eran nuestras divisiones y sin embargo por esa que desde ese punto de vista son tonterías que son cosas importantes pero no son cosas para dividirlos no son cosas para pelear son cosas para ayudarnos unos a otros si yo yo soy metodista pero si me acerco a un presbiteriano lo que tengo que preguntarle no es ¿por qué tú no crees como yo? sino tengo que preguntarle dime lo que tú sabes de la fe que me puedes hacer la mía y si todos hiciéramos eso presentaríamos un mensaje poderosísimo en un mundo que está dividido por prejuicios por distinción de poder por opresiones injusticias por guerra estamos ahora en una guerra tremenda y en medio de toda esa división ¿qué sucedería? ¿qué sucedería si si los cristianos rusos dijeran a los cristianos de de Ucrania somos parte de la misma iglesia somos hermanos y no vamos a pelear Putin que nos diga lo que diga nosotros somos cristianos ¿qué sucedería si en las divisiones políticas que son hoy tan serias dijeran yo no soy desapartilloso yo sí pertenezco un partido porque me parece que tienes razón pero somos cristianos y tenemos que buscar la verdad juntos no llamar mentiroso al otro ¿qué sucedería? yo no sé lo que sucedería pero no sería lo que tenemos ahora totalmente justo la verdad le agradezco el tiempo invertido en todo lo que fue hablar desde una primer bueno un primer punto de partida de lo que es la historia del pensamiento cristiano que es un libro que en breve vamos a tener la reseña en el canal le decimos a la gente y bueno aquí casi mil páginas con muchísima información de mucho de lo que hablamos con Justo y mucho mucho más que están en las páginas de este libro que por supuesto le recomendamos Justo ¿quiere dar un saludo o algún agradecimiento o algo aprovechando la última parte del aire? bueno primera cosa gracias a usted porque escribir no vale de nada si nadie lo ve de manera que es bueno darle publicidad y segundo lugar gracias a las casas editoras las casas clientes en particular que en este caso porque también si no fuera por las casas editoras no se podría escribir nada no habría de la pena escribir nada déjeme decirle que algunos de los personajes más olvidados en el Nuevo Testamento son personajes como un tal tíquico que llevaba las cartas de Pablo a otro lugar si no hubiera sido por tíquico no tendríamos las cartas de Pablo porque Pablo no hubiera escrito nada y quiero darle las gracias entonces a todo ese sistema de distribución de impresión de publicación de venta y todo eso que es lo que al fin y al cabo hace posible escribir libros libros como ese y muchos otros así que muchas gracias a usted muchas gracias a los videntes por su interés y que el Señor les bendiga y que de algún modo algo de lo que hemos dicho pueda serles de utilidad en su fe y en su vida cristiana así es bueno y que mejor con este libro que tenemos aquí enfrente que decirles a todos ustedes que la palabra de Dios permanece para siempre lo dice la misma palabra de Dios y fíjense como a lo largo de tantos siglos con este que es la historia del pensamiento cristiano como uno puede seguir afirmando más allá de las idas y vueltas y los debates interminables en muchos casos como uno puede acertar cuando la palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aunque el mundo pasa y sus deseos creo que ese debe ser nuestro primer impulso al momento de leer la Biblia conocer al Señor y también por supuesto el agradecimiento que tenemos a Dios por la existencia de materiales como estos les decimos a toda la gente que aquellos que quieran conseguir el libro la historia del pensamiento cristiano o también el libro que tiene que ver con la historia abreviada del pensamiento cristiano que es justamente un bosquejo más chico de lo que es este tremendo libraco aunque les digo si pueden tener este mucho mucho mejor y se los recomiendo muchísimo y no se pierdan la reseña que viene en el canal ingresen al sitio de clie.es si clie.es y bueno buscan este libro cualquier otro libro de Justo González tienen allí la posibilidad de poder elegir varios títulos y antes de poner bueno allí comprar y pagar pongan el código de descuento com guión medio rodo que aparece en pantalla para que puedan acceder a un descuento para ustedes por su compra y también bendecir nuestra familia nuestro ministerio con una compra que hacen de corazón para edificar sus vidas a través de estos materiales recuerden que estamos aquí para servirles también para aquellos que son asidos a comprar por Amazon recuerden que también están los links de compra en Amazon en la descripción del video o en el comentario destacado si querés comunicarte con nosotros directamente hacelo al número que aparece en pantalla para atenderte con responsabilidad pero atención los que están aquí en Latinoamérica para los que están en México Panamá Uruguay Perú o Colombia ingresen a los links que están aquí que son los sitios de CLC Centro de Literatura Cristiana para que también a través del código de descuento com guión medio rodo en mayúscula puedan hacer su compra en esos sitios de este material y también tener un descuento con su compra ¿por qué? por ser suscriptores del canal nosotros nuestra familia les estamos agradecidos por el tiempo invertido pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos hola yo soy Katy si te gustó el video ponelo me gusta y dejanos un comentario hola yo soy Juampi suscribite al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.